¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más de Bicho Games y estamos en una nueva serie, Sud Park de Stick of Truth, la varita de la verdad o algo así. Y bueno, déjenme les cuento antes de empezar. Como verán aquí dice continuar. Bueno, pues resulta que este episodio lo había grabado el día de ayer, pero sorpresa, tuve que hacer una pausa así de improviso y muteé el micrófono. No me acordé de eso, seguí grabando y bueno, pues no, no desmuteé el micrófono y oh sorpresa, medio video, si no es que un poquito más, este, no tenía audio. Bueno, no se escuchaba mi voz, no se escuchaba el projuego gente, así que muteo. Vamos a empezar una nueva, voy a tratar de hacer lo mismo que hice en el pasado. Este, así que bueno, ojo, estamos estrenando nueva cámara, Logitech, es la C200, la C270, para que sepan, ¿no? Estamos estrenando la nueva cámara, entonces lo más probable y que es casi un hecho es que todos los videos de ahora en adelante sean en 2.0, así que... Ok, así que, partida nueva. Sí, ni pedo, ni pedo. Ahí está la puta moto, como siempre. Así que, ok, esto ya lo he visto como unas tres veces. No, no, ni pedo. El gran mago. No, ni pedo. En el video que fue el primero, que es como el Señor de los Sabres, estaba bien, pero no he visto todas las del Señor de los Sabres, creo que no hemos visto ninguna. La de las dos torres, algo así. Y se asimila mucho. Antes que los proveedores puedan manipular a a su y usarlo para llevar la vela sagrada de las manos. Para el cual, quien controla el cajón, controla el universo. Ok, pues... Super. The Stick of Truth. La varita de la verdad. El palo de la verdad. La vara de la verdad. Ok. Vamos a hacerlo como lo tenía. El cabello creo que es lo único que sí voy a cambiar. Pero no se acuerde. Yo creo que este, wey Es que no sé Este está muy Tralla de este Pero no, no me convenció Quiero uno Mamalón Está bien pinche loco, wey Así No, vamos a Este, wey Creo que feo Ok Tralla de este Estaba así Y así ¿Por qué? Porque estaba como al estilo Que te hago ahorita, ¿no? Super mamalón No lo tenía con nada, quería ponerme con un ojo morado Pero dije en el Así que vamos a tener este Lentes Y negro Al puro pedo Ok Este Soul Park Siempre grabando ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Déjenlo aquí en los comentarios Yo sé Pero si ustedes lo saben Y si ustedes son fans De Soul Park Aquí abajo Vendido Ok Ahí está mi mudanza Muy Easy Ray the Bang Es que Aunque ya lo he prometido Ellos no van a buscarlo aquí Solo tenemos que asegurarnos Que no le atraiga ninguna atención Vamos 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 a ver Como está ¿Señor? 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 Ni puta idea Ni puta idea No hablo Él no recuerda Él no recuerda Él no recuerda Esa es buena Esa es buena Él no recuerda Esa es fuerte Quédate Quédate ¿Qué hora es? Ok Básicamente, aquí te enseña los controles básicos Por ejemplo, aquí había dinero, si no me acuerdo Dinero y cromos Y ya era todo lo que... Ah, con círculo podía andar más rápido Ok, salgamos Listo Aquí este estaba cerrado El baño estaba abierto y podía conseguir más cosas A ver, ok O sea, donde... Apenas, ¿eh? Me doy cuenta que donde están los puntos dorados Como aquí Es donde hay cosas Entonces Ahorita checo eso Espérate, vamos a... Es chenmin cake Es una mamada Ok, vamos a coger mi mierda Así es esto ¿Qué les puedo decir yo? Ok Lo echamos a un baño Ah, vámonos ¡Pubres perros! No las cierro porque soy yo Vámonos Ok, nada aquí Ok, mira, aquí está dorado Entonces aquí también puede haber cosas Ok Ok ¡Vámonos, jefe! Buenas tardes, señorita. ¡F*** a ti, jefe! ¡Vamos, hijo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, la vez pasada me había tardado tanto que... que mi jefe fue a hacerme la de pedo. Me dijo, ¿qué estás pendejo? ¡Sala a ser amigos! Y yo así de... ¡F*** a ti! Mira, bebé, bebé viene. ¡Hijo de p***! Güey, no agarre esto que estaba ahí. ¿Si me puede llevar? Ok, yo no, ya lo voy a hacer. Ok, aquí se ve algo muy raro. Ok, encuentra amigos. Vale, p***. Ok. Ok, vamos a ser amigos, gente. Y el primer amigo que encuentro es nada más y nada menos que... Burrs. El buen Burrs. Ok, todo esto ya lo sé. Y les voy a decir hasta dónde me quedé. No. No. No, no. 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 He oído de mis actos en la batalla de Pods de Stark. El acto de estar incurable es como mi diabetes. Hijo de puta. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué? A ver. No fue para una princesa. Pues yo lo. Bien. Como un paladino, Madge ha realizado la justicia del rey del rey del rey del rey. Y su magro. El rey del rey de los rey del rey del rey del rey del rey del rey del rey. Tal vez un día te mostraré lo que ha hecho. Te has estado tratando, nuevo niño. Porque todos los humanos están en peligro. Necesito algo de ti. Y en vuelo estoy preparada para ti permitir. Tienes que te ayude a dejarlo en mi rey del rey. Sé que estás muy emocionada. Es hora de dar la primera raza. Pero primero, por favor, darnos tu nombre. Ok Has escrito gilipollas, ¿es correcto? ¿Estás seguro que quieres conseguir el nombre gilipollas? Muy bien, gilipollas Ahora elegirás una clase Lleguer, mage, tío o jiu Ok Un mage es como un wizard, solo no como ku No, 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 es como un judío, ¿sí? No, 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 es como un judío, sí, tienes que ser más Bienvenido a la KKK douchebag de jiu Que probablemente también puede manejar nuestras finanzas ¡Hurray! Ahora, por favor, vay a visitar la fábrica de armas Procure a ti una arma y te enseñaré a ti ¡Eres perro! ¿Quiere ver a mi viajero, viajero? Ok, tengo que comprar un arma Aquí está Tengo mi báculo judío, ¿eh, perro? Ok Voy a ponerme peluca, wey, qué pedido Vamos a ponerme la pintura El bigote, vay a ganar esto Los anillos Creo que así, ¿no? Sí, déjalo, así El niño nuevo Hay que darle caña al eterno ¿Ok? ¿Yo tienes que espectacular? Que pel�� No,oy e verdad Claro Incrón 11 Anytime En segundo Mon Aha lobby Tengo C C Ok, vamos de nuevo Ahí está Este cero Ok Ok Vamos a ver el de la primera ¡Ah! ¡Puede de la espalda de su espalda! ¡Ahora hazlo de otra vez! ¡Lo terminé! ¿Qué? Estaba ir fácil ¡Tienes esto! ¡Muy! ¡Ah! 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 Ok Ok ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 Podría sacar a alguien ¡Oh, putters! ¡Oh, putters! ¡Estás perdiendo! ¡Está perdiendo! ¡Ah, putters! ¡Estás perdiendo! ¡No te cojo, putters! ¡No lo puedes! ¡Socada! ¡Ok! ¡Ay, pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, man! ¡Está esperando por ti, hermano! ¡No puedes solo golpearlo así! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de su puta madre! ¡Mira a ese archero, escondiendo a su amigo como un árbol! ¡Switch a tus arros, douchebag! ¡Snipe a esa chica! ¡Ok! Es que ese reto no tiene flecha, el compadre! ¡Sweet! ¡Nos puedes golpear a la gente en la parte! ¡Va por el Pikmin! ¡Ey! ¡Douchebag, usa tus arros! ¡Aquí al arrojero! ¡Fa lo que digo, o no puedes jugar más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, bitch! ¡That's what you get for fucking with the Wizard King! ¡Kiss my ass! ¡Careful, douchebag! ¡That guy's ready for your arrows now! ¡You gotta try something else! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno trabajo, douchebag! ¡Que veras perros! Ok, falta... falta uno, ¿no? ¡A verba el gato! ¡Que veras perros! ¡Vamos esto, douchebag! Es tocada aquí. Escudo. ¡No. ¡Estoy auxitarios super incosidos! ¡Ajust�la los con tu solo Action y paso los en la escalada pronto y por hacerlos rápidos! Ok. ¡Perdad, por favor! Siglo... Pero... ¡No creo que lo so! ¡Ey...! ¡ throughputitos! El otro Facado deja su guardia! ¡Horadtraye esta al experiencedless armaria! ¡Aquí también... ¡Me, obviamente! ¡HOREN contrastas por notion! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡Aaah! 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 ¡Andes perro! ¿Qué pide con la gallina? ¿Tienes chichis? ¿Qué pido? ¡Drowels! ¡Falte! 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 ¡Retirate! ¡Yeah! ¡Awesome, dude! ¡Take that, ya a beforehandale! Better luck next time. We still control the universe! Ha, ha, ha ha, ha, ha! ¡One god! Wow. The stick a truth or elves got it. ¡That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth. Clyde! You are hereby Banished from space and time. ¿Qué? ¡No! ¡No puedes hacerlo! ¡Sí, lo puedo! ¡Estás abandonado y perdido en tiempo y en espacio! ¡Sí! ¡Va a casa, Claude! Estás peleado en la batalla, Dúshbag. Estás peleado en la batalla, Dúshbag. Estás peleado en la batalla, pero no puedes combinar. ¡Suscríbete, Scott! No se importa lo que piensas. En todos modos, tenemos un problema más grande. El círculo de la verdad ha sido perdido. Y tenemos que establecer nuestra armadura toda para volver. Pero nuestros tres mejores guerrillas todavía no se han reportado en la batalla, mi rey. Nuestro nuevo miembro puede cuidar de eso. Dúshbag, quiero que vayas a la ciudad y encuentres a mis mejores guerrillas. Tóquen, Tweek y Craig. Estoy enviando sus fotos a tu dispositivo personal de inventario ahora. Pero cuidado. Las tierras de fuera están llenas de maravillosos, monstruos y 6 grados. Estás seguro de que estás bien equipado. ¡Ahora ven! ¡Y envíen a mis guerrillas aquí! ¡Los círculos, ven con él! Me imagino que van a ser este... Kenny, Kyle, güey. Ok, ya salió esta madre, ahora me puedo teletransportar aquí rápidamente. Ok. Vamos. Hasta aquí me quedé, gente. Hasta aquí me quedé. Pero bueno. Vamos a seguir porque todavía quedan 10 minutos. Entonces... Sigamos. Lo puedo hablar con chico. Cuatro amigos nuevos. Perfecto. ¿Y para que? ¿Carta de qué? ¿Carta para quien? Eísto. Desbloquear todas las banderas de viaja rápida de 3D South Park. Carta para Craig ¿Eso qué pino? Ok, sigamos Llave de casa de Burst Ok, ya tengo la llave de Burst Ok, ¿dónde estoy yo? Ay, verga, ¿hasta allá? ¿Hasta aquí? Zoom Zoom, madre Ok, ni pedo Antes vamos a ver qué hay aquí arriba Tranquilo y nervioso, perro Ok, no, vamos Ok, vamos a ver acá Ande, hijo de puta Vamos a ver qué hay de este lado Vamos a ver si es el cuarto de la mamá, ¿no? Tan sencillas Qué pedo, perro A la verga El lubricante y el dildo Ay, acá hay otro No, mamen Muñeco y Chablo de Antonio Banderas, güey El lechero, güey Dice, has encontrado tu primer tinte Utilízalo para cambiar el color de tus trajes A ver ¿Dónde está? ¿Hace un curativo? Pues sí, pues no se ve Ah, acá le hice el objeto que quieras teñir A ver, ok Entonces te imagino que, no sé, este Ah, ok, ok, ok O sea, lo puedo teñir Ok, vamos Ok, es una bomba de eso Oh, mames, qué pedo con la señora, cabrón O sea, así tenía entendido que era bien pinche golfa Pero no, mames Estas pinches explícitos no tenían que ser Qué pedo perro ¿Puedo llevar taquica? ¿Qué pedo perro? ¿Qué pedo perro? ¿Qué pedo perro? No, vámonos Es pa'cá, es pa'cá ¡Vámonos, perros! Ok, vámonos Ok, listo, está todo Ok, vámonos Ah, no, espérense Ok, afuera vamos a terminar el vídeo Ok, dice Ok, es por aquí los paquetes de contenido descargable La comunidad definitiva Y SuperCornatoSombray Los objetos de contenido descargable ya están disponibles en el baúl de juguetes de tu cuarto Ok, gente Ahora Tengo entendido Dice Oste tío, tienes todos los contenidos descargables Que hago en la puta La zorra de mi madre solo me deja pillar un contenido descargable ¿Qué pedo? Que te dé el niño nuevo Las cosas iban bien hasta que apareciste Me las pagarás por esto, te lo juro Ok, como cuando no te quieren ya Convoca Los portaestandarte Ok, tengo que irme para acá Jalar todo esto y subir así ¡Hola, gente! Nosotros no podemos ir a la calle Si es un mundo tan abierto, nuestros padres no quieren estar escuchando El King Wizard dice que soy demasiado género para ser uno de los humanos Pero Paladin Butters me deja ser un escuario en la pared Los paladins buscan justicia para todas las razas Si ves objetos que están en el mundo, puedes dispararlos con tu arma a distancia Con el elemento de disparar activamente impulsado LT Ok ¿Cuál es el R-T? Ok, ya vi con ese reto Ok Dice Has encontrado tu primer chicken pokemon Encuentra y colecciona Más para desbloquear espacios para rasgos adicionales Pulse para abrir la pantalla Ok, ya vi con ese reto Ok, gente Hasta aquí vamos a dejar el primer episodio Chica, ¿por qué se guardó ahí? No, esto es del pasado Sí, esto es de ayer Ok Esto vamos a borrar ¿Qué vamos a guardar? Ok, gente Así que hasta aquí vamos a dejar el primer episodio Espero que les haya gustado Si les gustó, salgan de like Suscribirse al canal Al botón que está aquí abajo Sígueme en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Nos estamos viendo en otro video, gente Se cuidan, se lo hagan Chau, chau 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 ¡Suscríbete!